¿Qué manera de echarme al dolor cuando más necesito tu ayuda? Y se marco en ingreírme contigo, ya que solo me diste amargura Si hace tiempo lo hubieras sabido, no cometió esa triste locura Ya que tu me enseñaste a querer, con amor y pasión desmedida Antes de irte de mi para siempre, ahora enséñame como se olvida Cuando ya no me duela perderte, vete pues y que Dios te bendiga Si te llegan a herir los fracasos, no te olvides que cuentas conmigo Hallarás un refugio en mis brazos, yo estaré en ese mismo camino No deseo ni a mi peor en el dolor, la tristeza tan grande que traigo Ese adiós para mi es un castigo, y con ello no sé lo que pago Me porté muy derecho contigo, y acabaste mandándome al diablo Si te llegan a herir los fracasos, no te olvides que cuentas conmigo Hallarás un refugio en mis brazos, yo estaré en ese mismo camino Música 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 Música